Estamos aquí en sus primeras viajando en el aeropuerto de Oakland y vamos a ir a los Remos Juventud en Miami, así que estamos vistos como ven, miren a Jason. Claro que sí. Mira que guapo, eh. Ok pues chicos, nos vemos un ratito. Believe it or not, flying is one of my favorite things to do. Y después de 10 horas de puro viaje, lo primero que pudimos hacer es comernos una deliciosa paella en South Beach. Estamos aquí en Premios Juventud con mi amor. Claro que sí, ya a punto de empezar esta gran fiesta. And the first mega superstar we see is J Balvin. Followed by a spectacular performance by Mr. J Quiles on the red carpet, doesn't he look amazing? Y claro, no podía faltar el chico que vuelve a todas las mujeres locas, Maluma, cantando su nuevo hit, Felices los Cuatro. Y por primera vez en los premios Juventud, Bad Bunny. También tuvimos al billonario Gianluca, que anunció al ganador Artista Revelación del Año. Y la artista revelación es J Balvin. And like they say, time flies when you're having fun. But of course, I couldn't leave Miami without exploring the beautiful beaches. La verdad no fue pensar una mejor manera en cómo disfrutarme y estar aquí con esta playa tan rica. But everything comes to an end. Action. How do you know my name and what are you doing with my sister? So now I guess it's back to work on set. On my next episode, I'll take you behind the scenes of my next project. Cut.